Me vuelvo a repetir el esfuerzo que pusieron cada uno de los chicos, la verdad que eso es lo que hable y no me voy a cansar de mencionarlo, yo creo que ellos lo demostraron, vinieron una tasa difícil a tratar de hacer las cosas bien y yo creo que estuvimos muy cerca de poderlo conseguir, pero las circunstancias se dieron para que nosotros no periferamos con esto y definitivamente se aprovechó el rival. Profesor, aparte de lo que fue, digamos, lo que estudió, ¿algo más en qué salió el esportivo nacional de los partidos? No, yo creo que tuvimos un poco de algunos problemas por el lado derecho, que aprovecharon bien ellos y yo pensando que la circunstancia numérica fue lo que fue determinante por el resultado. Bueno, por esta manera hemos dialogado con el director técnico, el profesor Pedro Perico de Quena.